Saludos, hoy os queremos presentar el saúco. Esta planta es sudorífica, diurética, depurativa y antiinflamatoria. Muy buena en infecciones y fiebre. Nos ayuda a aliviar los síntomas en catarros, resfriados, gripes. Nos ayuda a minimizar también las erupciones producidas por enfermedades como el sarampión o la escarlatina. Recomendable para el lavado de ojos, en conjuntivitis, forúnculos, eczemas, acné. Es también muy bueno para las afecciones de la garganta. De esta planta utilizaremos las flores, así como la segunda corteza. Josenea del campo a la taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!